Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, en su homilía de la Eucaristía en honor a la Virgen de la Merced, expresó que se muestra preocupado por los encarcelados. Hoy queremos expresar a través del magisterio de los últimos papas nuestra preocupación por quienes se encuentran en las cárceles. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Estas son las palabras del juicio final contado por el evangelista San Mateo y con las que nuestro Señor se identifica con los detenidos. Donde quiera que haya un hambriento, un extranjero, un forastero, un enfermo, un preso, ahí está Cristo mismo que espera nuestra visita y nuestra ayuda, dice el Papa Benedicto. ¿Cuántas personas tan privadas injustamente de su libertad, de la posibilidad de expresarse libremente? No escapa, Señorío de Dios, el tiempo de la reclusión. Los poderes públicos que en cumplimiento de las disposiciones legales privan de la libertad personal a un ser humano, poniendo como entre paréntesis un período, deben saber que ellos no son señores del tiempo del preso. Más aún, cuando las reformas a las leyes hacen que inocentes paguen condenas injustas, justas sentencias injustas o viciadas por la corrupción de los sistemas judiciales. Monseñor Álvarez dijo que la iglesia y los creyentes no pueden permanecer insensibles e inertes ante situación de las personas que viven en cautiverio, porque para ser libres nos liberó Cristo. La iglesia y los creyentes no pueden, pues, permanecer insensibles e inertes ante la multiplicación de las denuncias y malos tratos practicados en diversos países sobre personas arrestadas, interrogadas o puestas bajo vigilancia o en estado de detención. Hoy son muchas las cadenas que nos oprimen y la presencia de la Virgen llega hasta nosotros para liberarnos. No ser más esclavos, esclavos nunca, sino siempre hijos en la libertad de los hijos de Dios, porque para ser libres nos liberó Cristo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.